Es un curso de capacitación que ofrece la provincia para los examinadores teóricos y prácticos de todos los municipios, en especial para motos, pero también se hace toda la capacitación que es para el manejo prudente del automóvil. Hemos sido elegidos para la capacitación esta, en el cual están participando la municipalidad de San Isidro, Tigre, Ramallo. Esta es la segunda jornada que nosotros estamos llevando a cabo y bueno, es muy importante para que en general en toda la provincia se tome conciencia de la importancia que tienen los exámenes. Hay una ONG encargada de dar la capacitación, todo lo que sea capacitar al personal para que podamos llevar a cabo una prevención de accidentes, es muy importante para toda la ciudad.